Y, doctora, en casa vamos a hablar del calcio y de la necesidad del calcio en adulto mayor. Usted ha escuchado hablar, por supuesto, de la osteoporosis, quizá usted tiene osteoporosis hoy día. Por lo tanto, este segmento le va a ser de muchísima utilidad. Y estamos con Catherine Larreguibel, nutricionista que nos acompaña para hablar de este tema. Gracias, Catherine, por estar en el programa. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Claudia. Mira, sí, lo que pasa es que hay que entender que el calcio es súper importante en todos los procesos de la vida y en todas las etapas de nuestra vida, pero hay una etapa que es embarazo, cuando uno da leche y en adultos mayores de 50 años el requerimiento de calcio aumenta considerablemente. Pasamos de 800 miligramos que necesitábamos antes a 1.200, 1.500 miligramos, que es harto más. Y además pasa otro problema. A medida que pasan los años, la absorción de este calcio disminuye. Entonces, por mucho que consumamos calcio o alimentos que lo contengan, vamos a absorber mucho menos de lo que deberíamos en el fondo por un tema intestinal, por un tema hormonal. Muchas veces, las mujeres sobre todo, que tienen esta baja de estrógenos a medida que pasan los años, la absorción también disminuye y la excreción aumenta. Entonces, el requerimiento va subiendo cada vez más, cada vez más complejo llegar a este requerimiento de calcio óptimo. Y si bien los alimentos tienen calcio, por ejemplo, un vaso de leche aporta alrededor de 200 miligramos de calcio, y yo dije que necesitábamos 1.500, tendríamos que tomar varios vasos de leche para cubrir este requerimiento. Hay otros alimentos que también aportan y que están como de moda últimamente y se habla mucho de ello, que son, por ejemplo, las verduras de hojas más verdes, por ejemplo, no sé, una selga, una espinaca podríamos encontrar, o en la almendra, en todo este tipo de frutos secos también, en las semillas podemos encontrar, pero tienen un problema. Como tienen fibra, porque son verduras o porque son semillas, etc., la absorción es menor todavía. Ah, perfecto. Entonces, por mucho que estemos aportando grandes cantidades de calcio con este tipo de alimento, al final vamos a absorber no todo lo que corresponde de ese alimento. Baja la absorción por ser fibra. Por ser fibra. Por ejemplo, dos kiwis medianos tienen alrededor como de 150 miligramos de calcio, muy parecido a una leche, pero es muy distinta la absorción de una leche versus el kiwi, en el fondo, por tener esta fibra. Y además que hay mucha gente que hace prácticas, sobre todo los adultos mayores, que no son tan buenas para esta absorción. Por ejemplo, mezclan la leche con el té o con el café, que es una práctica súper usada en nuestro país y eso también disminuye la absorción del calcio. ¿El café y el té, los dos por igual, bajan la absorción del calcio o uno más? Un poquito más el café que el té, pero ambos lo bajan. Entonces la idea es que si queremos aprovechar, no es que sea malo mezclarlo, sino que si queremos aprovechar el calcio que tiene ese lácteo, idealmente es no mezclar esto que tenemos ahí. Hay leche en el consumo de lácteos, muchas personas también, y aquí tú nos puedes ayudar muchísimo, entendiendo si esto es un mito o no, preferir leche entera, descremada, semidescremada. Después, por ejemplo, hay un montón de ofertas hoy día de leche cultivada. Entonces la gente dice, ¿la leche cultivada tendrá el mismo calcio que tiene? ¿Cuánto tú la entera? Hay un montón de dudas ahí. O sea, yo prefiero siempre recomendar, sobre todo si estamos hablando de adulto mayor, leche descremada. Bueno, sobre todo porque vamos a gatillar menos efectos en nuestros problemas cardiovasculares, en nuestras arterias, qué sé yo. Entonces siempre descremada. Y si hablamos de una leche cultivada, la leche cultivada, si bien es cierto, es muy buena porque tiene probióticos, etcétera, súper bien, pero nos aporta menos proteínas que a lo mejor que una leche descremada. Y el aportar menos proteínas hace que tengamos menos masa muscular. Y eso también fomenta que una persona que tiene osteoporosis, porque a lo mejor su calcio en el transcurso de su vida no fue el óptimo, tenga más posibilidades de lesiones. Las mujeres, cuando pasan más o menos los 50 años, tienen 60 años en realidad, tienen la probabilidad de fractura de cadera, las que tienen osteoporosis, más o menos de un 20%. Pero si pasan los 80 años, esta aumenta al 50%. Sí, es muchísimo. Entonces, no es solamente porque hay que cubrir el requerimiento, sino porque vamos a ayudar a que esta persona, sobre todo las mujeres que tienen más esta posibilidad de tener esta falta de calcio o estos problemas de mineralización en nuestros huesos, vamos a ayudar a que esa persona no se fracture o que tenga una mejor calidad de vida o de movilidad en el transcurso de su vida adulta. Entonces, por eso es importante tener esta conciencia un poquitito antes, o si ya estamos en esta etapa adulta en el fondo, tratar de incorporar los alimentos que realmente nos aportan este calcio para evitar que se siga rompiendo este hueso. No es que vamos a juntar más calcio en nuestro hueso, sino que vamos a evitar que se siga saliendo tanto calcio. Hablamos de la leche, dentro de los productos lácteos, hay otros lácteos derivados que nos pueden ayudar, por ejemplo, el yogur, el quesillo. El yogur, el quesillo nos puede ayudar también dentro de las cosas que más calcio nos van a aportar. Recordemos que también es súper importante consumir vitamina D, porque la fijación del calcio requiere vitamina D para absorber el intestino. Exacto, pero el problema es que la vitamina D, donde la mayor parte la encontramos es en la exposición al sol. Pero yo no puedo recomendarle a un adulto mayor que se ponga al sol, porque probablemente le puede dar cáncer de piel, etc. Entonces, ¿qué es la recomendación? Es que camine por el sol unos 10 minutitos diarios solamente. Y en horas de baja intensidad solar, antes de las 10 de la mañana, después de las 5, 6 de la tarde. Exacto, para tener esta vitamina D y que ayude a todas estas cosas que está consumiendo. Sí, todo lo hace del caminar, de hacer ejercicio, eso es muy importante, muy buena recomendación, porque finalmente una de las cosas que también nos ayuda es tonificar la musculatura. En la medida que tonificamos la musculatura, ¿no es cierto?, que podemos tener un músculo que esté bien irrigado, también aportamos irrigación al hueso y con eso también permitimos que esté biodisponible el calcio para el hueso, que es donde tiene que estar finalmente, digamos. Así que el ejercicio sigue siendo también una muy buena recomendación para el hueso. Sí, el ejercicio y la alimentación, porque yo me atrevo a decir que muchos adultos mayores consumen menos de la mitad de lo que deberían de proteínas en el día, porque las proteínas tienden a tener no un sabor tan rico a medida que pasan los años, como que uno pierde un poco esta sensibilidad y como le encuentran un sabor como a metal, a las carnes, al pollo, etc. Entonces bajan el consumo de proteína más todavía y eso gatilla más todo lo que tú mencionabas en términos de calcio y obviamente de lesiones. Hay otras patologías que también, y por eso también juega un rol importante el calcio, que habitualmente el adulto mayor contiene muy frecuente, como por ejemplo la hipertensión. Cuando hay un exceso de sodio, también la excreción de calcio es mayor. Entonces, por lo tanto, si estamos con esta patología de hipertensión, probablemente vamos a tener que cuidarnos más si queremos cuidar nuestros huesos también. Exacto, y el cuidado de los huesos es muy importante, que si usted, no sé, está con una dieta que carece de productos lácteos, está sobre los 40 años, si está ya en la menopausia, debe preocuparse. Esto se aplica a los hombres y a las mujeres, lo que pasa es que la osteoporosis es muchísimo más frecuente en las mujeres. Y hoy día existen suplementos que tienen calcio y tienen vitamina D, por lo tanto, estos suplementos hoy día son muy valios para complementarnos con una sana alimentación. Esto no significa tomar suplementos y me olvido de los productos lácteos, me olvido de las frutas y las verduras, me olvido de hacer ejercicio. No, es un complemento para todas las acciones que ya ha señalado junto a nosotros Catherine la Reguibel hoy día en el programa. Catherine, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Y yo estoy seguro que todas las personas de toda la BIPAPL notaron todo lo que tienen que hacer porque nuestros huesos son fundamentales. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. Hacemos la pausa y estamos con ustedes.